Y como ya se sabe, en España es habitual que se intente hacer leña del árbol caído a pesar de que, como hemos dicho en un artículo, nosotros consideramos que Cayetana a la varez de Toledo no es un árbol caído debido a su valía y a su valentía. Y han sido muchos los que han aprovechado la destitución de Cayetana, sobre todo medios de desinformación que parecían tenerse la jurada. Pero, además, es que la elegida para sustituir a Cayetana Álvarez de Toledo, Juca Gamarra, parece más la cara apóstrofe de apóstrofe del PSOE que alguien que pretenda defender los intereses de la derecha española. Lo bueno de este tipo de situaciones es que mucha gente queda retratada, la mayoría para mal y otros para bien. Y quedar retratado para bien es algo que, habitualmente, hace el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, quien, después de la destitución de Cayetana, ha dejado un valiente y acertado mensaje en su cuenta de Twitter con el que demuestra que aún queda gente con mucha valía dentro del PP, como he reiterado en tantas ocasiones, la de arroba Cayetana a esa voz imprescindible, libre y culta que también representa el espíritu de la España de los libres e iguales. Ojalá podamos seguir contando con esa voz, especialmente en Cataluña. Ese es mi deseo. Grande Alejandro Fernández, nunca decepciona, valiente y coherente donde los haya. ¡Suscríbete al canal!